El video de Sai, conocido como el baile del caballo, tiene nada menos que 67 millones de visitas, más del doble de la población peruana. Y es la nueva Macarena y se baila en las calles. Los jóvenes hacen su propia versión del clip y lo suben en la web. Linnelli Furtado pudo escapar del baile del caballo en su último concierto. Linnelli Furtado Linnelli Furtado Linnelli Furtado Linnelli Furtado Linnelli Furtado Linnelli Furtado